Hola chicos, hoy les traigo el tal de la madre, les presento a mi madre por Ester La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es mi comida favorita? Los espaguetis te encantan ¿Qué más me está trayendo ahora mismo? Porque yo estoy dando pistas Bueno, la realización de los videos No, estoy hablando de la comida, por Dios Ah, la comida coreana Te gusta, te encanta Hasta quiere preparar algunos platos Ya ¿Cómo era yo de niña? Ahí está ¿Ve? Bueno, una niña muy risueña, contenta Saludabas a todos Y te gustaba conversar con las personas Inclusive hasta adultos Y niños también Eran muy felices ¿Algún recuerdo divertido de cuando era niña? Bueno Ser breve Tengo uno que no es tan divertido Es divertido, no que no sea tan divertido Es que cuando tú tenías apenas un año Todavía no caminaba Caminaba pero era agarrada Agarrada de las cosas, iba caminando Y yo te compré unas chancretitas De esas que pitan Te las ponía Y caminaba todo el patio con ella Y así yo me daba cuenta Exactamente donde tú estabas ¿Qué has aprendido? ¿Y qué tiene eso de...? ¿Ese es el mejor recuerdo? ¿Uno de ellos? Ay, también Pero es divertido También Me encanta Sí, pero escúchame Me encantaba Cuando yo te vestía Te ponía unos vestiditos muy bonitos Y tú te parabas frente al gavetero Te subía a la cama Te paraba frente al gavetero Y te movía de un lado a otro Como en forma de una pasarela Y te fijabas frente al épero Y decía Linda Soy linda Estoy linda Y yo me reía Cuando te veía hacerlo ¿Cuál es el mejor recuerdo? De niña O de donde sea En la importada edad ¿Cuál es el mejor recuerdo? Mi... Bueno Uno de ellos es Que A ti te encantaba Conversar Como dije antes Con la gente Y era muy dedicada Muy dedicada Y me ayudaba Mucho con los quehacer en la casa Y decidía hacerlo sola Sin yo Mandarte Eso se recuerda Que yo Que llegó oficio Y Cuando estaba pequeña Después de Después de crecer No tanto Pero es tu mejor recuerdo ¿Qué has aprendido de tu hija? Bueno Bueno He aprendido A Yo perseverar Perseverar por ustedes Tanto por ti Como de Chaireli También Que es la menor Y eso me ha enseñado A seguir hacia adelante A luchar por ustedes A mantenerla La broma ¿Qué has aprendido O sea De mí? De ti He aprendido He aprendido Que No importa Lo que Los tropiezos Que yo tenga Yo tengo que luchar Por mis sueños Eso he aprendido ¿Qué piensas De lo que Hago Con el Con el Canal de Youtube? Pienso Que puede llegar Muy lejos Que con persistencia Puede hacerlo Y yo entiendo Que si Tú puedes Y que El largo camino Te resta Una de las cosas Que tú tienes Que te gusta Hacer las cosas Con excelencia Y hacerlo De mayor Calidad Posible Y eso es bueno Lo que hay que Tener en cuenta Que a veces No es tanto así Pero con la Persistencia Podemos Lograrnos Lograrnos Y ¿Qué Qué Cosa yo he hecho Que te ha motivado A hacer O A tomar la iniciativa No sé Bueno ¿Qué te ha inspirado? Tú te has atrevido Más De lo que yo Me hubiera atrevido Porque hace tiempo Que yo tenía Esa Ese deseo De preparar Y de hacer Un canal De hecho Ya lo tenía Hace mucho tiempo Pero no me había atrevido A iniciar Y por ti Comencé a hacerlo Y veo que Que si se puede Y que a medida Que uno Va Trabajando En esto Uno ve que se va Soltando un poquito Más Porque a veces Uno se torna Un tanto Tímido Pero si se puede Lograrlo La perseverancia Y la iniciativa Es Se aprende Yo era un error Vale Un error No Jamás En la vida Niña Ustedes fueron Una niña Muy deseada Por Por mi Y Amada Por tanto Por su papá Y por mi Y una de las cosas Es que Son un regalo Maravilloso De Dios Yo le pedí Al señor Desde antes De casarme Que quería Dos niñas Y el me cumplió Mi solicitud Dios es maravilloso Y ustedes son Lo mejor Que me ha pasado Todavía Amas A mi papá Aleluya Mira Esa pregunta Un tanto Indiscreta Pero te voy A contestar No Estamos Felizmente Divorciados Y separados Aunque En el principio No quería Pero Por causa De la vida Hemos decidido Que era lo mejor ¿Has pensado En algún Oye 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 Estás tenido Estás tenido Con novio O sea Antes de mi padre No Tu papá Fue el primero Y el único ¿Tú nunca Tuviste El novio? No O sea Antes No Y después Fue el primero Y después Y después He conversado Con El novio No me había conversaciones No 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 Pero No 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 Estamos Esperando En Dios Todavía Y Dios Tiene Cosas Buenas Y Maravillosas Para Mí ¿Qué Te has sentido Mal Por algunas Decisiones Que yo he tomado? Bueno Eso depende No ¿Qué decisiones Tú has tomado Que yo me haya Sentido mal? Ah Cuando Cuando Me dices Cuando yo te digo Hija Hay que hacer Los oficios Y tú dices Ahorita Más tarde Pero Es Que fuerte Porque tú Cueces cositas Como que Algo de otro Común Me Convertí En la persona Aquí dice Mujer Pero Me voy a quitar Me convertí En la persona Que esperabas Que sería Bueno Te está Convirtiendo En toda Una mujer Con Grandes Desafíos Y retos Y con Grande deseo De triunfar En la vida Y de Emprender Tu propia Empresa Y desde Desde Bueno Jovencita Más Jovencita Eh Lo quieres Hacer Y no Ha Desistido O sea Que eres Perseverante En eso Y yo sé Que lo puedes Lograr Me Eh Te parece Raro Que yo sea Soy Suficientemente Adulta Para lo que Para mi edad Yo entiendo Que si Aunque a veces Aunque a veces Te torna Muy niña Pero yo entiendo Que si O sea Estamos siguiendo Lo que Un palabra Yo no me estoy Llevando De lo que Dice Aquí Ahora Ya que Tú estás Diciendo Eso En que Momento Yo me Torno Muy Niña Cuando a veces Te conviertes O eres Ambivalente Si se puede Decir La palabra Cuando Dices Que Quieres Hacer Algo Pero No Arrancas Y Te torna Como En que Si lo hago Lo voy a hacer Pero No haya Cómo hacerlo Y aunque Tú planificas Te organizas Muy bien Porque Eso veo Pero a veces Que no Acciona No te lleva Del patrón Que tú haces Aunque Hay Aunque debe Ser un poco Flexible Pero Paso a paso Eh Uno va Haciendo Las cosas Y si Y en que Momento Soy Soy Adulta En que Momento Eres Adulta Bueno Yo entiendo Que En todos Los momentos Lo que pasa Es que hay Actitudes Que uno Como Persona Hace Que a veces No lo demuestra Tanto Pero esa es Parte de la Vida Y de hecho Esas son Cosas Que ocurren Que nos Van A formar Y Y van A formar Nuestro Carácter En nuestras Vidas Y yo entiendo Que La vida Es un Constante Aprendizaje Y un Tanto Accionar Y Para poder Llegar Y lograr Las cosas Y crecer Más Que Te gustaría Que yo tuviera O sea Como Que tú Desearías En mí Que Desearía Que Entiendas Que la Vida No es Color De Rosa Que Hay Personas Que Para poder Lograr Y alcanzar El éxito Tienen Que Comenzar Desde Abajo Y Una De Las Cosas Que Tú Tienes Gracias A Dios Que Tiene La Vida En Bueno Que Estás Prácticamente En Bandeja De Prata No Con eso Te quiero Decir Que Eres Rica Que Eres Millonaria Pero Logramos Obtener Las Cosas Paso A Paso En La Medida Que Dios Nos Va Sufriendo Y Gracias A Dios Vivimos Tranquila Aunque Con Carencias Como Seres Humanos Pero Dios Nos Sufre Y Dios Está Presente En Todo Momento Pero Cuando Nosotros Vamos A Emprender Un Negocio Una Empresa O Hacer Algo Que Queremos Lograr En La Vida A Veces Vamos A Tener Dificultades Y Y Esas Dificultades Nos Van A Ir Llevando Alcanzar Nuestro Éxito Aunque No Sea De Una Vez Alguna Vez Dudaste Sobre Casarte Oh Si Muchas Muchas Veces Porque Yo Tenía La Idea De Un Príncipe Azul Y Que El Matrimonio Iba A Ser Para Toda La Vida Y Tuve Muchas Expectativas A Pesar De Que Me Guarde Y Esperen Dios Y Entendía Que Era La Persona Ideal Pero Con El Tiempo Me Di Cuenta Que No Es Así Pero Le Doy Gracias A Dios Por Todo Lo Que Aconteció Eso Me Me Hizo Crecer Y Madurar Que Que Te Hubiese Gustado Hacer Y Lo Hiciste Me Hubiese Gustado Estudiar Psicología Siempre Ha Sido Mi Pasión Aparte Del Magisterio Las Dos Carreras Me Gustan Que Alguna Locura Que Hayas Hecho En La Universidad Bueno Una Si Alguna Una Vez Nosotros Allí En La Juan Vicente Yo Estudié Y Nos Quedamos Ese Día Era Como El Último Día Algo Así Y Nos Quedamos Allá Yo Me Quedé Porque Yo Era Ceminterna Y Allá Habían Internos De Otros Pueblos Y Yo No Nos Habíamos Acostado Pero Entonces Había Un Grupo Que No Se Había Acostado Y Estaba Haciendo Lo Que Le Llamaban No Batada Entonces A Mi Amiga Fidelia Alguien Le Lanzó Una Cubeta De Agua En En Plena Cama Medianoche Porque Ella Había Dicho Algo Que No Debió Decir Y Bueno Casi Muy Bien Yo No Sabes Muchacho El Color De Cabello Que Tú Tienes Es Real Bueno Mi Color De Pelo Es Negro 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 Y Aquí Delante Yo Tenía Como Una Matita De Cana Se Puede Decir Creo Cuatro Pelitos De Cana Y Mi Pelo Era Negro Negro Totalmente Es Que Estoy Decidiendo Aclararlo Para Ver Si Me Veo Un Poquino Más Hombre Si Tuvieras Mi Edad Y Fuéramos Amiga Quisiéramos Ay Me Encantaría Andar Mucho Visitar Diferentes Pueblos Me Encanta Si Tuvieras Vida Si Fueras La Diferencia De Fueras Más Independiente Porque Yo Fui Como Muy Sumisa Muy Tranquila Aunque Me Criaron Así De Mi Casa Yo No Salía Y Que Me Tenían Confianza Pero No Me Dejaban Salir No Me Dejaban Salir Porque Mi Mamá Y Mi Abuela Siempre Desconfiaban De La Gente Y Era Difícil Bueno Si Tú Fueras Mi Amiga Así Que En Mi Misma Edad Yo Creo Que Terminaras Desacatada Yo No Lo Creo Porque Tú Tienes Como El Mismo Perfil Que Yo Tú No Sales Tú Siempre Estás Aquí Dentro De La Casa Dale Like Suscríbete Comenta Y Nos Vemos En La Próxima Semana Chau 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 Chau